Quiero indicar cómo va conectado el Nissan QG Este trae motor QG Con sensor de flujo de 5 pines Acá tengo uno y está un poco complicado Porque los cables están invertidos Y no quiero ver si le puede ayudar a alguien más El primer cable Viene a ser El sensor de flujo El primer cable El segundo Viene a ser una alimentación de 5 voltios El tercer cable, el cable del medio Viene a ser una tierra El cuarto cable Viene a ser la entrada de 12 voltios Hacia el sensor de flujo Ahí se ve Es el cable que le sigue El cuarto Y el último cable es el sensor de temperatura de aire Y así Simplemente con el sensor puesto Me marca 2.9 voltios El importante que casi siempre uno revisa aquí Es el sensor de flujo Que en ralenti Me marca En torno a 1 1 voltio 1.2 voltios Y de nuevo Es sensor de flujo 5 voltios Tierra 12 voltios Y sensor de temperatura de aire En ese orden Y sensor de flujo 6.9 voltios